Phantom Girl o la chica fantasma es un ente que se manifiesta en los baños de las chicas del tercer piso de la Academy desde 1989. Este fantasma puede ser visto mediante la cámara fotográfica en la versión de 1980 o la cámara móvil en la versión de 2023. Siempre que le hagamos alguna foto, esta chica fantasma estará mirando nuestra dirección. Ella cuenta con el uniforme de la escuela utilizado en la década de los años 80 en la Academy, pues en vida era una estudiante de esta institución. Su rostro es completamente oscuro, resaltando un pequeño ojo brillante en amarillo. Además, parece estar rodeada de dos pequeñas bolas de fuego espirituales en azul. La estudiante fue asesinada en abril del año de 1989 por la estudiante Ryoba Aeshi, la madre de Ayano. Aunque este hecho en el juego, nunca se pudo comprobar por la policía de Japón. Su lugar de muerte fue precisamente en los baños de las chicas del tercer piso de dicha institución. Y desde entonces, su figura fantasmal permanece ahí, probablemente esperando vengarse de la chica que le quitó la vida, sin el descanso eterno. En vida, esta chica fue conocida como Sumire Saitosaki. Tenía alrededor de 18 años de edad y es la rival del tutorial a la que Ryoba se encarga de eliminar después de que ésta se haya fijado en su senpai, Yokichi Yudasei. Sobre esta chica, se solía decir que era una persona bastante agradable, resueña, simpática, de corazón puro y que nunca le haría daño a nadie. Cosa irónica, puesto que desde su muerte, lleva poco más de tres décadas esperando su venganza en los baños de la escuela. En la versión de 2023, al entrar a los baños, el lugar contará con nula iluminación, pues las luces no funcionarán aquí. Cosa que no pasa en la versión de 1980, lo que probablemente nos indica que poco a poco, este ente está ganando fuerza para poder manipular objetos que se encuentran en el mundo real. Así que quién sabe, puede que cada vez falte menos para que esta chica se pueda vengar finalmente de la persona que la asesinó, Ryoba. Como pequeña curiosidad, en versiones anteriores, este ente era completamente diferente a lo que es hoy en día, pues parecía portar la misma skin de Ayano, además de que era totalmente transparente y de igual manera, siempre estará mirando en nuestra dirección. Antes de estar en los baños de las chicas, solía estar bajo el árbol de cerezos de la academy. Como podemos comprobar, hasta el momento no se cuenta con mucha información sobre este ente fantasmal que ronda en los pasillos de la academy, y seguro que aún nos guarda muchos secretos. Sumire Saitosaki, la chica fantasma, es uno de los mayores secretos y más antiguos con los que cuenta el juego de Yandere Simulator. Esperemos que más adelante Yandere Dev nos haga llegar más información al respecto, pero de momento, es todo por el video de hoy. Espero que este nuevo formato de video sea de su agrado, así que si fue así, no olvides dejar tu like, comentario y suscribirte al canal para traer más contenido como este, y más contenido de Yandere Simulator al canal. Por mi parte, es todo, muchas gracias por haber visto este video. Adiós. Adiós.